Los pilotos de Fórmula 1 conducen los vehículos más veloces del planeta, pero esto sucede sobre las pistas de la competición. ¿Te has preguntado cuáles son los autos que manejan una vez que se termina el circuito y las cámaras se apagan? Estos profesionales de la velocidad son también grandes aficionados a los mejores vehículos del planeta. Y como puede esperarse por su experiencia sobre el tema, conocen bien cómo equipar su garaje privado. Desde Bugatti hasta Ferrari, pasando por McLaren y Pagani, los pilotos de Fórmula 1 conducen con mucha clase también cuando están en la carretera. Veamos los impactantes modelos que utilizan en su vida personal y luego tú podrás elegir quién es el verdadero campeón del garaje. ¡Comencemos! El salario anual promedio de un piloto de Fórmula 1 es de unos 10 millones de dólares, aunque por supuesto algunos ganan mucho más. Por ejemplo, la joven estrella Max Verstappen, campeón mundial de la competición en las ediciones 2021 y 2022. Es una de las caras más importantes actualmente, y la escudería Red Bull lo retribuye con unos 25 millones de dólares anuales, únicamente de salario básico. Se podrán imaginar que con esa cantidad de dinero, el conductor de 24 años ya tiene toda una colección de lujo en su cochera. Buena parte de esa colección se compone de la marca Aston Martin. Max cuenta con un modelo DB11, un DBX SUV, DBS Superleyera y un modelo Vantage, los cuales descansan en el garaje de su casa de 17 millones de dólares, ubicada en Mónaco. Pero todavía no llegamos al mejor. Verstappen tiene en su cochera un Aston Martin Valkyrie, modelo especial fabricado en colaboración con Red Bull. Vale nada menos que 3 millones de dólares y alcanza una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora. A pesar de contar con esta lujosa colección de autos, Max elige como su favorito para andar por las calles a un modelo bastante austero, un Renault Clio. Se trata de su primer automóvil, con el que, además, aprendió a conducir. Lo curioso es que fue a tramitar su licencia ya siendo un piloto profesional de Fórmula 1. Debutó con solo 17 años para la escudería Toro Rosso en el año 2015. Irónicamente pasó su examen de manejo 6 meses después con su querido Clio. ¿Te imaginas si lo rechazaban? Otro campeón con una impresionante cochera es el gran Lewis Hamilton, quien ya pasó a ocupar las páginas doradas en la historia de la competición. Lewis igualó el récord del legendario Michael Schumacher con 7 títulos mundiales e incluso lo superó en cantidad de victorias, ya que posee más de 100. Todo esto lo convierte en el piloto mejor pagado de la actualidad, con unos 40 millones de dólares de salario básico. Por supuesto, su colección personal de autos está a la altura de sus logros históricos. Hamilton ostenta un espectacular Mercedes AMG Project One, del cual solo se fabricaron 275 unidades. Es un superdeportivo tan poderoso que fue prohibido en los Estados Unidos. Su valor ronda los 2.7 millones de dólares. Además, cuenta con un McLaren P1 de 1.1 millones de dólares y un La Ferrari Aperta, cuyo valor se estima en 2.2 millones y solo existen 499 unidades. El británico también muestra su gusto por los modelos antiguos. Adquirió un Shelby Cobra 427 original del año 1966, un verdadero tesoro del que sobreviven muy pocos ejemplares. Su costo se estima en unos 2 millones de dólares como mínimo. De todas formas, ser uno de los mejores pilotos de la historia y tener una colección soñada de vehículos no implica ser la persona más cuidadosa. Hamilton protagonizó un grave accidente en el 2015, cuando estrelló su Pagani sonda contra unos vehículos aparcados mientras paseaba por las calles de Monte Carlo. Afortunadamente, nadie resultó herido, con excepción de la marca Pagani, ya que Lewis decidió vender el auto declarando públicamente que fue el peor que le tocó manejar. Otro de los pilotos con un espectacular garaje a pesar de su corta edad es Lando Norris. Con solo 22 años y un salario anual de 20 millones de dólares, posee una gran colección de superdeportivos, la mayoría de su escudería McLaren. Entre ellos se encuentra un McLaren 570, cotizado en 400 mil dólares aproximadamente. También conduce un modelo GT, cuya velocidad máxima es de 326 kilómetros por hora, marca que supera el 720S, uno de los ejemplares favoritos de Lando. Este lujoso vehículo de 300 mil dólares alcanza una máxima de 341 kilómetros por hora. Norris no tuvo que esperar a ganar sus propios millones para comenzar a darse lujos, ya que su padre, Adam Norris, fue ubicado en el puesto 501 de las personas más ricas del Reino Unido hace unos pocos años. Lejos de la juventud de Lando se encuentra el ya legendario Fernando Alonso, el piloto más longevo de Fórmula 1 en la actualidad. Con dos campeonatos mundiales en su vitrina y un salario anual de 20 millones de dólares, el español fue acumulando una gran fortuna a lo largo de su carrera. Se cree que posee unos 240 millones de dólares junto a una gran colección personal de automóviles. La misma está compuesta por un Ferrari 458 Italia, un Maserati Gran Cabrio y una Ferrari California. Pero Alonso tiene un privilegio que muy pocas personas en el planeta pueden alcanzar, un modelo con su propio nombre. Sus años en la escudería italiana le dejaron un ejemplar llamado Ferrari 599 GT B60 F1 Alonso Edition, fabricado para conmemorar los 60 años de la primera victoria de la escudería en Fórmula 1. Este modelo tan especial tiene un valor aproximado de 1.7 millones de dólares y un motor con nada menos que 739 caballos de fuerza, que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.3 segundos. ¿Quién no quisiera una Ferrari con su nombre? Tal vez Sebastián Vettel todavía no la tenga, pero eso no lo exime de poseer un garaje de primer nivel mundial. Se trata de otro piloto con extensa trayectoria, que supo coronarse cuatro veces campeón del mundo. Compite para la escudería Aston Martin con un salario anual de 15 millones de dólares. Vettel ha contado que, de pequeño, tenía como ídolos a tres Michaels, Jordan, Jackson y Schumacher. No hace falta decir a cuál le siguió los pasos, por eso también cuenta con unas naves de lujo en su cochera. Por ejemplo, una Ferrari Enzo del año 2004, un superdeportivo que costaba 652 mil dólares cuando salió a la venta. Debido a su escasa flota de 400 unidades, en la actualidad se paga hasta 3 millones de dólares por uno. También posee un La Ferrari de 2016 y una F50, modelo más retro, ya que se ubica a mediados de la década del 90. Como sucede con varias ediciones de Ferrari, se revalorizan con el paso de los años. En marzo del 2022, se vendió un ejemplar de la F50 por 3.8 millones de dólares. Para demostrar su verdadero amor por su antigua escudería, Vettel posee otro modelo, un California T. A pesar de tener un garaje abarrotado de Ferraris, con frecuencia el alemán elige salir a la carretera utilizando una bicicleta. Claro que también existen pilotos latinos con una gran colección de autos. Es el caso de Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como Checo Pérez. Recientemente, el mexicano renovó su vínculo con la escudería Red Bull, a cambio de unos 10 millones de dólares de salario anual. Dos hermosos modelos destacan entre las posesiones de Checo. Uno de ellos es el Subaru Impreza WRX STI, un elegante y funcional modelo de la marca japonesa, con un valor más modesto en comparación con otros vehículos, ya que su precio ronda los 40 mil dólares. Aún mejor es un McLaren MP4-12C Spyder, el automóvil con el que más se suele ver a Checo. Tiene un costo de 250 mil dólares y acelera de 0 a 100 en solo 3.1 segundos. Más impactante todavía es el garaje del piloto australiano Daniel Ricciardo, integrante del equipo McLaren y con un salario anual de 15 millones de dólares. Daniel, no sea privado de lujos. Pidió a la marca Aston Martin uno de sus modelos Valkyrie, un espectacular y futurista superdeportivo que vale la impactante suma de 3 millones de dólares. Sí, el mismo que el de Max Verstappen. Además, Ricciardo es dueño de un Porsche 918 Spyder, modelo híbrido del que solo existen 918 unidades, con un valor aproximado de un millón de dólares. Por otro lado, el piloto actual de Ferrari, Charles Leclerc, supo valorizar su garaje con unos ejemplares muy pero que muy especiales. El joven de 24 años tiene un salario anual de 12 millones de dólares y es el responsable del renacimiento de Ferrari en la categoría, siendo elegido como piloto novato del año en 2018. Para transitar con mucha clase por las calles, utiliza su Bugatti Chiron, conocido por ser uno de los superdeportivos más potentes del planeta. Con 1.500 caballos de fuerza, este vehículo supera la increíble marca de 400 kilómetros por hora, por lo que su costo de 3 millones de dólares está justificado. Sin embargo, un solo Bugatti no alcanza para ser el rey de los garajes. Ese título se lo lleva un piloto inesperado, el alemán Adrian Sutil. Quien no compite en Fórmula 1 desde 2015, es reconocido más por su colección de autos que por los logros en la categoría. La trayectoria de Sutil fue un poco errática. En el 2012 fue condenado por lesiones graves luego de atacar al dueño de la escudería Lotus de Fórmula 1 en un club nocturno de Shanghái. Luego se quedó sin equipo, pero eso no afectó su increíble cochera personal integrada por nada menos que 7 Bugattis. El más destacado de ellos es el Bugatti Chiron Pursport, cuyo precio ronda los 4 millones de dólares. También es dueño de dos Paganis morados, un modelo Huayra y un Zonda. Este último curiosamente similar al que tenía Lewis Hamilton, gran amigo de Adrian hasta el juicio del 2012. Las joyas del alemán no terminan ahí. Posee dos ejemplares de Koinisek, una exclusiva marca de superdeportivos. Uno de ellos es el Wan 1, conocido por ser uno de los más potentes junto a los Bugattis, con 1.360 caballos de fuerza. El otro, una elegante rellera. Completa su garaje con una Ferrari California T especial del 70 aniversario, y un ostentoso Mercedes SLR Stirling Moss que tiene un precio de 800 mil dólares. Aunque Sutil no parece ser el conductor más responsable fuera de las pistas. En 2020 estrelló su McLaren Senna con un poste de luz en las calles de Mónaco. Puede que no sea el piloto de Fórmula 1 más exitoso, pero para nosotros sin dudas, Adrian Sutil es el campeón de esta lista, y el que tiene los mejores autos en su garaje. Aunque Hamilton tampoco se queda atrás. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de ellos tiene la mejor colección? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para no perderte nuestro contenido. Hasta la próxima, adiós.